En mi recorrido historiográfico yo siempre he optado, no siempre, pero la mayoría de las veces, por la mirada local, puesto que todos hemos estudiado historia en muchos centros y hemos tenido que aprender grandes batallas y grandes acontecimientos a nivel global, pero nos ha faltado precisamente el estudio del detalle, el estudio de eso que han venido luego a llamar muchos teóricos como la microhistoria. A mí me interesa esta mirada al microscopio de los pequeños acontecimientos locales para luego explicar mejor la realidad global. Y centrándonos ya un poco en el tema que nos ocupa hoy, fue una gran sorpresa el descubrimiento que pude hacer cuando estaba precisamente haciendo un trabajo para un congreso de Cádiz sobre la época constitucional, precisamente, y encontré en Sanlúcar un detalle curioso que no tenía previsto, como suele pasar en las investigaciones históricas, y que fui yo el primer sorprendido, que explicaba algo que no tenía en principio muchas definiciones. Cuando los franceses se marchen de Sanlúcar, que es el 25 de agosto de 1812, han permanecido en nuestra ciudad durante 30 meses y 20 días, exactamente. Precisamente, fue una época, un tiempo, que ya me lo explicó muy bien la semana pasada José María Hermoso, de auténtico saqueo de toda la riqueza habida y por haber de Sanlúcar. Sanlúcar se quedó totalmente exhausta de todo, de todas las mercancías. Se bebieron todo el vino y se comieron todo lo que había. Pero, en la hora de la investigación, en los documentos hay cosas que dicen y hay cosas que no dicen. En este caso, las hojas que existen en el libro de actas capitulares del ayuntamiento, como podéis observar, a partir del 25 de agosto se quedan en blanco. No se sabe exactamente qué es lo que ocurre a partir del 25, entre el 25 de agosto y el 30 de septiembre, que es cuando se constituye el ayuntamiento democrático, el ayuntamiento constitucional. Es un lazo de tiempo que pasa rápido, como pasa la vida, pero que hasta ahora no se había conocido, digamos, que ningún historiador hubiera tenido acceso a conocer algún detalle de esa transición, ¿no?, de régimen. Y decía al principio que era un hallazgo y una sorpresa, porque rebuscando en los archivos, en las bibliotecas, tuve la gran fortuna de encontrar este folleto, inédito, porque además no existe ninguna otra copia en ninguna otra biblioteca de España, que relata las fiestas que se hicieron tras la marcha de los franceses, de las tropas napoleónicas, una fiesta que se celebraron el 6, el 7 y el 8 de septiembre. Estamos hablando de un periodo en el que ya decía que no se sabía que había pasado en esos días, ¿no? Pues una de las cosas que pasó fue estas fiestas que se hicieron para la proclamación de la Constitución. Esto, en fin, tiene una importancia, hombre, desde el punto de vista local, para mi óptica personal, pues bastante interesante, puesto que no solo se limita a relatar las fiestas en sí mismas, sino que además hace un resumen de, digamos, de lo vivido en los días previos a estas fiestas. Con la ayuda de esta publicación y otras fuentes que hemos consultado, podemos ver que tras la marcha del ejército francés, el pueblo explotó de júbilo y se llenó de esperanzas de libertad. Una de las primeras actuaciones que se tomó la iniciativa fue desmontar todas las empalizadas de madera que los franceses habían montado alrededor de la parte antigua de San Lucas para defenderla de los ataques, sobre todo, de los guerrilleros.